Esto he vencido porque el mundo me ha hecho así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Esto he vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdimos en el túnel del amor Y dice en las hojas del libro que más leo yo Esta vez el esclavo se escapó Me entrego al vino porque el mundo me ha hecho así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Esto he vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar En nuestro árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se pudrió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Esto he vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Gracias por ver el video Gracias.